El día de hoy venimos con un manga que parece más que nada un cómic con imágenes sacada de una película de Dragon Ball Super, pues la calidad que el artista Dark Hanzo puso en las páginas está a otro nivel, y lleva por nombre Pride of the Beast, o al español El Orgullo de la Bestia. En pantalla les aparecen las redes del autor, que también estarán en la descripción, y pueden ir a seguirlo para apoyar su trabajo y ver los adelantos que publique de su manga, y por supuesto, también le agradezco por permitirme traer su obra a este canal. Espero les guste, y sin más por comentar, ¡comencemos! Les aclaro que la historia que verán a continuación está situada después de los acontecimientos de la película de Dragon Ball Super, Super Hero. Al comenzar vemos dos poderosas auras frente a frente en el planeta de Bills, donde podemos ver también el bastón de Whis en el suelo, mientras este está brillando. Es ahí cuando vemos a Broly, quien está tratando de controlar el gigantesco poder que tiene, desplegando un poderoso grito, a la par que su aura se vuelve más violenta. En ese momento, el dúo Saiyajin transformados en Super Saiyajin Blue, que parecen estar entrenando ahí, se percatan de lo que Broly está haciendo, por lo que Vegeta dice que Bulma le está llamando por una emergencia, lo que explica el brillo del báculo de Whis al inicio. Y también agrega que no tiene interés de entrenar con ese monstruo que no piensa durante el combate. Así que este vuelve a su forma base, lo que sorprende a Goku, pero este entiende la postura del príncipe, así que buscando acabar rápido su entrenamiento con Broly, pasa a la forma del verdadero ultra instinto, o ultra instinto propio, ya que considera que Broly realmente está fuera de control, pero obviamente esto último no es su culpa. Al llegar frente a él, le pide que se calme, pero el poderoso Saiyajin no logra entrar en razón, liberando más y más poder, por lo que Goku no tiene más que intervenir con fuerza bruta, lo que le produce una sonrisa en su rostro, porque obviamente quería pelear con él. Es ahí cuando Broly se percata de algo, y este sale volando de la interior de su aura, para que Goku vaya tras él rápidamente. El descontrolado Saiyajin toma eso como un ataque, por lo que se lanza contra Goku de igual manera. Al llegar a un rápido encare, el experimentado Saiyajin rápidamente evade el puñetazo de Broly, para infundir de gran poder el suyo y atacar directo al abdomen de su oponente. Pero Broly es un tanque y no parece que esto le afectara demasiado, así que en un rápido movimiento, Goku desaparece de su campo de visión, y detrás de él, aparece cargando un gran Kamehameha que lanza a quemarropa, impactando de lleno a su oponente, y arrastrándolo junto al poderoso as de luz de la técnica. Luego Goku llega al lugar de caída de Broly, y le pregunta si se encuentra bien, sonriendo frente a este, que lo mira bastante desconcertado. Y mientras lo ayuda a levantarse, Goku le dice que sabe que está frustrado por no poder controlarse, pero que él lo entiende, y lo ayudará a buscar una manera rápida para resolver esto. A lo que Broly solo responde que está bien, pero con un tono aliviado, porque sabe que no lo están juzgando, y lo entienden, a la vez que tampoco está solo. Luego de eso nos situamos en la tierra, donde Bulma le explica a Goku y Vegeta lo que pasó, y que Gohan tiene algo que contarles. Es ahí cuando Goku se sorprende de que Gohan haya derrotado de nuevo a Cell, y le dice que el Biondroide y Freezer no tienen remedio. Pero Gohan le explica que no fue el Cell con el que ya habían peleado en el pasado, sino una versión nueva y gigante. Goku le dice que eso es sorprendente, pero es interrumpido por Vegeta, quien les dice que dejen de charlar, y exige a Gohan que le diga de una vez qué es lo que quiere de ellos, pues no quiere estar perdiendo el tiempo ahí. Entonces, el joven Saiyajin, algo confundido aún por todo lo que vivió en su combate contra Cell, dice que logró liberar un poder oculto que jamás había sentido, pero aún no sabe cómo funciona correctamente. Así que le gustaría probar los límites de ese poder con ayuda de ellos. Entonces Goku emocionado dice que si se trata de eso, entonces comiencen a pelear de una vez. Pero Vegeta detiene al padre de Gohan y le dice que no se apresure, pues en el planeta de Bills, él ya tuvo su diversión con Broly, y ahora es su turno. Goku al win conforme responde que él le dijo que acabara con Broly rápidamente, y eso no es justo. Pero Vegeta saca una carta trampa y le cuestiona al Saiyajin quien le dijo que tiene que hacer todo lo que él diga. Goku solo queda boquiabierto y el príncipe le dice que no está llorando, ya que de todos modos él es demasiado suave con Gohan, y lo que el joven quiere es que lo lleven al límite en su nueva forma. Es entonces que Vegeta se pone frente a Gohan y le dice que le muestre todo lo que tiene, mientras clava su mirada en el joven Saiyajin a la espera de este. El hijo de Goku cambia su semblante a serio y le dice que así lo hará, y rápidamente entra en su forma definitiva, aunque esta parece estar potenciada, ya que cuenta con unos destellos eléctricos que la hacen ver más imponente, y pues obviamente no es igual a la que usó en el torneo de poder, o también en la saga de Buu. Vegeta reacciona molesto y le dice a Gohan que esa forma es la que consiguió cuando peleó contra Super Buu, y le cuestiona si cree que podrá hacerle frente sin haber entrenado, a diferencia de él. Por lo que este despliega un aura amarilla y pasa al Super Saiyajin 2, con una mirada bastante confiada, demostrando que cree que va a ganar, y este le dice que con el Super Saiyajin 2 será más que suficiente para lidiar con él. Gohan igual confiado le dice que no parece estar entendiendo la situación, pues obviamente parece estar infravalorando el Super Saiyajin 2 de Vegeta, pero este rápidamente se sorprende, pues el príncipe como dijo que no será amable, sale disparado a gran velocidad, llegando a un punto casi ciego de Gohan, atacando con un puñetazo, que el híbrido intercepta con ambos brazos, lo que le agrada bastante al príncipe, viendo que no está tan oxidado como él creía. El joven Saiyajin con gran fuerza manda a volar a Vegeta, quien rápidamente en el aire retoma su postura, y es ahí donde el príncipe nota con gusto, que Gohan dejó de bajar la guardia con oponentes, aparentemente más débiles que él. Y vemos a este último concentrado, viendo directamente al príncipe. Es ahí cuando Vegeta le dice a Gohan que le muestre de una vez, su nueva transformación, ya que desea pelear contra él cuando use todo su poder. Gohan se queda callado, y después riendo un poco dice que no sabe cómo acceder a ella, ya que cuando aquello pasó, solamente sintió una gigantesca ira por no poder salvar al señor Picoro. Esto hace enojar a Vegeta, quien pasa al Super Saiyajin Dios, e inmediatamente al Super Saiyajin Blue Evolution, para levantar su mano y apuntar directamente a Gohan. Y este muy molesto le dice al híbrido que no está ahí para perder el tiempo con un debilucho, y que le muestre algo que valga la pena, mientras carga un Big Bang. Y le exige que despliegue su mejor transformación, mientras que Gohan ya algo más preocupado, sabe que Vegeta no va a estar con juegos. Y en ese momento desde el suelo, Goku le cuestiona a Vegeta si no está sobre reaccionando, ya que ese poder que está usando es demasiado para Gohan. Es ahí cuando vemos como este último dice que es cierto, el poder que el príncipe está liberando es increíble, pero también, ver como su padre no cree en el poder de su hijo, es algo humillante. Y ahí Vegeta dice que es hora de que Gohan luche contra alguien de verdad, pues tiene la creencia de poder igualar sus poderes, aun cuando ellos han estado entrenando durante años, y siempre en constantes batallas mortales. Gohan se percata que Vegeta va en serio, y vemos como este último le dice que él está apuntando esa energía hacia la tierra, así que piense bien si quiere esquivarla, cargando aún más energía en su ataque Big Bang. Luego Goku dice en su mente que cuando trató de hacer que Gohan se enojara, no sirvió mucho, pero ahora que buscó calmar las cosas, Vegeta se enojó más, así que mejor se va a quedar callado. Ahí vemos como Gohan cierra su puño, y comienza a temblar el lugar. Este libera su aura y comienza a elevar su poder, así que Goku en el fondo se pregunta si realmente funcionó. Vegeta amenaza con lanzar su ataque gritando el nombre de su técnica, y Gohan le grita que lo haga de una vez. Y mientras este sale disparado a interceptar el ataque, dice que es hora de que haga algo, llegando frente a la gran masa de energía y levantando sus brazos, concentrando una gran cantidad de energía en las palmas de sus manos. Mientras esto ocurre, Vegeta le dice a Gohan que si en esos momentos, él estuviera invadiendo la tierra, habría fallado en protegerla, y sus amigos y familia habrían muerto en pocos minutos. Y agrega que es duro de admitir, pero Gohan tiene un potencial de crecimiento mucho mayor al de él, o del de Kakaroto, pero remata diciendo que el mayor error del híbrido, es creer que en el momento adecuado, liberará un poder milagroso, cambiando rápidamente su empuje del Big Bang, a un ataque a dos dedos que traspasa la masa de energía, e impacta directamente en el pecho al hijo de Goku. Hiriéndolo bastante, pero aún así este no se rinde, y activa una poderosa aura blanca con destellos morados, buscando detener el ataque del príncipe una vez más. Y bastante molesto consigo mismo, Gohan dice que Vegeta tiene razón, pues él siempre ha sido arrogante con sus poderes, y cada vez que podía hacer algo, necesitaba que alguien viniera y corrigiera sus errores. Entonces recuerdos le vienen a la mente, donde el señor Picoro y su padre siempre estaban dispuestos a arriesgar sus vidas, para que él sobreviviera, pues siempre contaron con él, pero él siempre los defraudó. También recuerda cuando Free se revivió, él hubiera muerto si no hubiera sido por su padre y Vegeta que los salvaron, ya que él fue demasiado débil para proteger a su familia, y si no hubiera sido por Whis, y como regresó el tiempo, él aún recuerda el terror que era siquiera imaginarse un mundo sin lo más valioso que tiene, su familia. Es ahí que una voz en su cabeza retumba, y esta le incita a levantarse, y vemos como Vegeta se encuentra sorprendido porque Gohan anuló su Big Bang, y un extraño sentimiento le recorre el cuerpo. Vemos como Gohan está furioso, y es con él mismo, comenzando a liberar un gigantesco poder, al cual este explota de golpe con un potente grito, creando un gigantesco haz de luz en el terreno, para que luego podamos ver su mirada totalmente seria y molesta, con esos penetrantes ojos rojos y cabello gris plateado. Y se nos muestra al imponente Gohan bestia, pero con el diseño que el autor Dark Hanzo le quiso dar, es decir, con un cabello no tan largo, Vegeta está totalmente sorprendido por el como Gohan logró liberar esa gran cantidad de poder, y por su parte, Goku también está atónito mientras presencia el poder de su hijo. El príncipe maldice a Líbido, supongo por alcanzar tal nivel sin apenas entrenar, pero Gohan solo lo mira fríamente, y en instantes aparece a espaldas de Vegeta, quien queda estupefacto por la tremenda velocidad, y Gohan gira un poco la cabeza, y cuando Vegeta busca reaccionar, lo recibe con un tremendo puñetazo a la cara que hace temblar el lugar. Sin embargo, el híbrido no se detiene ahí, pues mientras el príncipe aún seguía aturdido por el ataque, este le impacta un derechazo directo al estómago, haciéndolo escupir esencia, y en ese momento, Gohan con su velocidad, desaparece de la mirada de Vegeta, quien queda confundido por lo que está presenciando, pero este, rápidamente recupera el sentido, y le cuestiona a Gohan si cree que no puede seguir su velocidad, y mientras mira al cielo, al enfocar su vista hacia el sol, Gohan emerge de dicho resplandor, y lo toma por la cara empujándolo con una tremenda fuerza, capaz de liberar una gigantesca aura, lo que hace que impacten con una brutal potencia en el suelo. De entre el humo, podemos ver a un Gohan bestie inexpresivo quien está en el centro de un gigantesco cráter, pero esto, apenas era el comienzo, pues tal despliegue de poder, solo hace emocionarse a Vegeta, quien refleja en su mirada un tono diferente de pupilas, y mientras deja escapar una leve risa, Gohan se percata de algo, y gira su cabeza, eso que llamó su atención, era una pequeña roca a su costado que se comienza a desvanecer, pero eso no es algo normal, es destrucción pura. Es entonces que esto sorprende al híbrido, quien al mirar a Vegeta se está riendo a carcajadas, y en cuestión de instantes, un poderoso resplandor púrpura invade todo a su alrededor, lo que hace que este tome distancia, y vemos a Vegeta flotar en el aire, aún riéndose a carcajadas ensordecedoras, lo cual, solo comienza a inquietar a Gohan, el príncipe cada vez más libera esa poderosa y violenta energía por todo el área, y es así, que vemos a este levantar su cabeza, y notar que estaba desplegando en su totalidad, la doctrina de los dioses destructores, así es, Vegeta Ultraego ha liberado sus instintos destructivos, una vez más, y su energía es tal, que se puede ver incluso desde fuera del planeta con mucha facilidad, pero la calma llega en instantes, y podemos ver junto al brillo del astro rey, al príncipe flotando con los brazos extendidos, y la mirada al cielo, cual, como una imponente dios que acaba de hacer acto de presencia, la energía le desborda en forma de violentos rayos por todo el cuerpo, su mirada ha cambiado, y su energía se tranquilizó, pero su apariencia es demasiado inquietante, y este dirige su mirada hacia Gohan, quien dice que ha estado enfocando parte de su entrenamiento desde hace tiempo, en acostumbrarse a percibir el ki divino, sin embargo, ahora es capaz de sentir la energía y poder que Vegeta está desplegando, y es verdaderamente aterrador, el príncipe, mientras busca algo en uno de sus bolsillos, le dice a Gohan que ya imaginaba que era capaz de sentir el ki divino, así que le cuestiona si sabe que tipo de poder es el que está desbordando su cuerpo, en ese momento, es entonces, que este encuentra su arete, que Bills le había dado, y le dice a Gohan que se trata del poder de un dios destructor, el príncipe se coloca dicho arete en su oreja izquierda, y vemos como en su mente este dice que Bills, le obliga a usar ese ridículo arete cada vez que se transforma, para simbolizar que está usando el poder de la destrucción, y la peor parte, es que él puede sentir su ki desde tan lejos, así que si no lo usa, pues habrá consecuencias, este bastante molesto, dice que se está sometiendo a esos jueguitos por culpa de ese gato errante, y por otro lado, vemos como Bills estornuda mientras está en su planeta, esto por si no saben, por la creencia japonesa de que según eso pasa cuando están hablando de ti, volviendo a la tierra, una vez listo, Vegeta le dice a Gohan que esto por fin se puso interesante, así que lo alienta a que lo ataque, este último no se lo piensa, y aparece frente al príncipe conectando una patada que es bloqueada fácilmente, lo que hace sonreír también a Gohan, y libera una poderosa onda expansiva, ambos cargan esferas de ki, y las chocan, lo que desata una gran explosión, de la cual Gohan rápidamente emerge, pero vemos que este sabe que no va solo, pues Vegeta le sigue de cerca, así que apresura su vuelo, y el príncipe también, es ahí, que el híbrido rápidamente se detiene, y sale disparado hacia Vegeta, pero al llegar frente a este, el príncipe desaparece, y aparece un poco detrás, lo que hace que impacte un puñetazo directo en Gohan, que responde con una patada, que solamente hace que Vegeta sonríe un poco, ambos elevan su ki, y comienzan un intercambio de ataques y bloqueos, lo cual hace temblar todo el lugar, con poderosas ondas expansivas por su parte, Goku dice que Gohan está peleando en igualdad de condiciones con Vegeta, lo cual le parece increíble, así que este espera que la tierra resista esto, pues esos dos, se lo están tomando bastante en serio, volviendo al combate, ambos guerreros toman vuelo con sus puñetazos, y los impactan al mismo tiempo, Gohan en su mente dice que no sabía que Vegeta había alcanzado ese nivel de poder, pues en la pelea contra Moro, su límite era un nivel por encima del Super Saiyajin Blue, Vegeta también en su mente reconoce el increíble poder que Gohan ha desplegado, y dice que es una verdadera batalla entre dos Saiyajin, en un rápido movimiento, Gohan junta sus manos, y comienza a cargar un poderoso Kamehameha, el cual despliega destellos rojos, a la vez que azules, y rápidamente lo lanza directo a Vegeta, la distancia es tan corta, que el príncipe se sorprende, y vemos como el Kamehameha impacta de lleno ahora con rayos incluso negros, mientras vemos como el híbrido está totalmente concentrado en su ataque, pero este mira hacia un lado, y totalmente sorprendido se percata que Vegeta lo esquivó con la teletransportación, y molesto, le impacta un puñetazo en la cara, y le cuestiona al híbrido si cree que eso es suficiente para ganarle, Gohan queda muy aturdido, lo cual aprovecha a Vegeta para cargar un puñetazo aún más fuerte, y conectarlo como un uppercut directo al mentón, lo que manda a volar a Gohan, pero el príncipe no cesa el ataque, pues rápidamente aparece por encima de este, y lanza un golpe de mazo, que por milímetros Gohan logró esquivar en un rápido movimiento, mandándose prácticamente una chilena a la cabeza de Vegeta, por lo que va tras él, gritando que no lo subestime, pero el príncipe se recupera bastante rápido, y lo estaba esperando con su mano extendida, infundida en energía, la cual libera en un poderoso ataque directo, Gohan busca atajarlo, y este logra detenerlo con su mano, y le recalca una vez más al príncipe que no lo subestime, así que él regresa a dicho ataque, lo que sorprende a Vegeta quien lo recibe de lleno, y crea una gran explosión, de la cual, no tarda mucho en salir del humo, por lo que con un semblante molesto, dice que no puede creer que tenga que llegar a ese punto con él, sin embargo, Gohan aparece encima suyo, con un Makan Kozapo previamente cargado, el cual, lanza rápidamente, y Vegeta lo ataja con ambas manos, así que en su mente, este último dice que necesita calcular la cantidad de daño que va a recibir, para no ponerse en peligro, y así, comienza a forcejear con el ataque, y vemos a este impactar en el suelo, pero con un poderoso grito, denotado por su esfuerzo, lo desvía hacia el cielo, es entonces, que no nos podemos percatar, como los instintos de destrucción del príncipe, se han potenciado por el daño, y lo refleja en su expresión, y aura desbordante, Gohan se percata de esto, al decir que su poder aumentó de golpe, y se cuestiona si se hace más fuerte en medio de la pelea, pero luego, dice que no es así, pues se hizo más fuerte, luego de recibir su Makan Kozapo, Vegeta sonriendo como desquiciado lo mira directamente, y Gohan dice que necesita terminar esta pelea rápido, si es que quiere ganar, es así que el príncipe sale disparado al ataque, impactando un izquierdazo en el híbrido, que logró bloquearlo, pero eso no era el verdadero ataque, pues Vegeta le conecta una esfera Hakai en el pecho a Gohan, que le comienza a hacer muchísimo daño, haciendo que grite de la desesperación, Goku lo mira preocupado, y comienza a cuestionarse si su hijo podrá resistirlo, y es ahí donde vemos como Gohan en su sufrimiento, se percata que si no sale de esa, su padre buscará salvarlo, y no quiere eso, ahí el híbrido recuerda todas las veces que Goku lo ha salvado en una pelea, contra los Saiyajin, contra las fuerzas especiales Ginyu, cuando Cell iba a explotar, cuando Super Bull lo estaba por acabar, y cuando lo absorbió, contra Golden Freezer, cuando invadió la tierra, y una palabra resuena en su cabeza, no, es ahí que este con un poderoso arranque de ira, por siempre depender de su padre, se libera del Hakai, y vemos que esto sorprende a Vegeta, mientras que se nos muestra a Gohan con mucho más daño que antes, y algo agotado, este apenas puede abrir los ojos, con lo que el príncipe le cuestiona si quiere detenerse, pero agrega, que cree que él puede ir más allá, Vegeta le dice que sabe que ninguno de los dos ha luchado con todas sus fuerzas, pero tal vez, simplemente aumentar sus poderes, sea suficiente para él, mientras tanto, Gohan mira su mano, y Vegeta le cuestiona si sabe lo que está sintiendo, y le pregunta, si es una euforia inmensa, así que termina haciendo una última cuestión, y es, si siente que no hay lugar para el miedo, Gohan al escuchar esas palabras, aprieta su mano, y Vegeta le dice que eso, es su sangre Saiyajin hirviendo en medio de una batalla, es entonces que el híbrido sigue aún con la seguridad en lo que siente, mientras el príncipe, le dice que sentir lo que le dijo, no lo hace menos terrícola, lo que llama la atención en Gohan, y levanta su mirada, Vegeta agrega que es hora de que abrace sus dos descendencias, por lo que Gohan parece haber decidido algo, y este cambia su mirada, aún asegura, mientras rayos comienzan a recorrer su cuerpo, el híbrido suelta un poderoso grito, y libera todo el poder que ha ganado ahora, sin miedo alguno, por lo que Vegeta también comienza a liberar su poder, haciendo que su cuerpo se hinche un poco más, lo que hace, que los dos liberen sus poderosas auras al mismo tiempo, el príncipe con emoción, le dice que eso es lo que estaba esperando, ver a la persona que él respeta, y que fue la que peleó contra Cell, Gohan se conmueve un poco, y le agradece a Vegeta, pero este último le grita que están en medio de una pelea, así que es hora, de que luchen con todas sus fuerzas, y no le venga con esos disparates de agradecimiento, pues él, ahora es su oponente, ambos salen disparados hacia el otro a gran velocidad, y el poder liberado es tanto, que al momento de lanzar sus puñetazos, comienzan a romper una barrera, la cual se ve aún más destrozada al último momento, antes del choque de sus puños, Goku sabe lo que está pasando, y les grita que se detengan, pero es demasiado tarde, sus puños chocan, y la misma realidad se rompe a pedazos, lo cual sorprende a ambos guerreros, mientras Gohan se cuestiona donde están, este teoriza que se trata de un tipo de dimensión alterna, y Vegeta, le dice que eso es excelente, pues no hay necesidad de contenerse, así que estos comienzan una estruendosa pelea, con múltiples ataques a gran velocidad, y el príncipe, conecta un izquierdazo, que Gohan rápidamente contesta con otro igual, pero al estómago, Vegeta reacciona impactando un coda a su directo, pero Gohan lanza una patada que apenas es esquivada, terminando estos dos, en un choque de embestidas, Vegeta lanza una patada, pero Gohan toma distancia, y mientras lo mira directamente, extiende sus brazos, Vegeta entiende, y le dice que terminan de una vez con esto, en el próximo ataque, es así, que podemos ver a Gohan cargando dos esferas de energía, que liberan una cantidad monstruosa de poder, y el príncipe, se percata de eso, así que se dice a sí mismo, que es mejor no subestimarlo, pues está aprendiendo muy bien, a utilizar esos nuevos poderes, por lo que mientras libera su poder, también extiende sus brazos, y ahí, nos percatamos que las pequeñas esferas, que Gohan estaba haciendo, ahora son gigantescas, y su energía, cada vez es más violenta, y la concentra, volviéndolas de nuevo, en dos esferas pequeñas, Vegeta, se da cuenta que tomó la mejor decisión, y junta sus brazos en una conocida posición, y comienza a cargar toda su energía también, mientras mira, directamente a Gohan, el híbrido junta sus brazos, y libera por fin el gran, Beast Mazenko, y Vegeta responde con su poderoso, Hakai Final Flash, chocando las poderosas embestidas de Ki, que comienzan a desestabilizar también, esa dimensión alterna, pero estos no se detienen, pues impunden cada vez más energía a sus ataques, y no están dispuestos a dar un paso atrás, sin embargo, Vegeta comienza a ganar ventaja, haciendo retroceder el Beast Mazenko de Gohan, mientras sonríe por su ventaja, el híbrido está muy cansado, y este dice que no va a perder, mientras se lo repite varias veces, así que con un grito furioso, recalca lo que decía, y manda aún más energía a su ataque, lo que borra la sonrisa de Vegeta, y lo obliga a liberar más energía aún, o va a perder, por lo que ambos ataques se ven, muy igualados nuevamente, creando una poderosa masa de energía, que comienza a desestabilizar, más y más esa extraña dimensión, y mientras vemos a Goku algo aburrido, se pregunta, ¿cuándo van a volver esos dos? y también pasa por su mente, el castigo que le va a dar su esposa, si algo le pasa a Gohan, pero repetidamente detrás de él, ambos guerreros salen disparados, de dos roturas dimensionales, sorprendiendo a Goku, por la gran cortina de humo por el impacto, y es ahí que vemos como ambos guerreros están tendidos en el suelo, prácticamente derrotados, Vegeta mientras esfuerza por levantarse, dice que esta vez pudo calcular mejor el daño, para así alcanzar el pico máximo de su forma de ultra ego, pero aún así no esperaba que Gohan pudiera rivalizar con su poder actual, y mientras se pone de pie, dice que apenas puede soportar estar así, y ya no le quedan más fuerzas para seguir luchando, pero este se percata de algo, y eso era Gohan, frente a él, hecho papilla, pero cargando un Kamehameha con una sola mano, en una bella referencia a cuando hizo lo mismo contra Cell, la energía poco a poco comienza a juntarse en la palma de la mano del híbrido, mientras Vegeta se cuestiona si Gohan está inconsciente, para luego percatarse, que el cuerpo del híbrido es el que está reaccionando ante la voluntad de ganar de este, ahí nos percatamos, que Gohan tiene sus ojos cerrados, y Vegeta lo ve, y dice que ya no puede atacar, pues está completamente sin energía, cuestionándose, cómo es que el híbrido tiene suficiente Kipa para realizar un ataque así, sin embargo, el príncipe no piensa retroceder, así que le exige a Gohan que lo ataque con todo lo que tiene, y es así, que ante tal estímulo, Gohan lanza su poderoso embate de energía, y lo recalco, como una gran referencia a aquel choque contra Cell, el campo de batalla se oscurece entre el gran destello de energía, y Vegeta cruza sus brazos preparándose para recibir el ataque final de Gohan, pero en ese momento, Goku salta de su posición, y transformado en Super Saiyajin 3, intercepta el ataque de Gohan disipándolo por completo, esto confunde a Vegeta, que automáticamente se llena de furia y aprieta su puño, cuestionando a su eterno rival que está haciendo, Goku responde que eso se estaba volviendo demasiado peligroso, pues pareciera que querían acabar con la vida del otro en la pelea, y si continuaban así, la tierra estaría en peligro por culpa de ellos, este vuelve a su estado base, y le pregunta a su rival si se encuentra bien, recibiendo un puñetazo del príncipe, quien molesto le dice que es un idiota, y nunca le pidió que se entrometiera en su pelea, mandando a volar en consecuencia a Goku, este adolorido, se cuestiona el por qué lo hizo, y el príncipe responde que nunca pidió su ayuda, pues quería recibir ese ataque, y ahora no sabrá que hubiera pasado, pero en ese momento, se percata de algo, y es que Gohan aún sigue de pie, y estirando su brazo, pero nota que el híbrido no está consciente, y en ese momento, este último se desploma y cae al suelo, Vegeta desbordante de furia clava su mirada en Goku, que no tiene más que reír, y disculparse por adelantarse, agregando que irá por unas semillas con el maestro Karin, para que se recuperen, una vez ambos comen las semillas, Gohan se percata que Vegeta está de mal humor, sin embargo, este último felicita al híbrido, por haber alcanzado un gran nivel de poder, a la vez que Goku también hace lo mismo, Gohan responde que ahora entiende lo arrogante, que fue en el pasado, en momentos cruciales, y ahora, su mayor deseo es proteger a su familia, y a las personas que ama, Goku con un semblante feliz, alienta a Gohan en su decisión, y le dice que use dicha motivación, para volverse aún más fuerte, Vegeta apoya la noción, pues dice que afuera hay un peligro, que podría llegar a la tierra en un futuro, así que, le comenta a Gohan que abandone, esa sensación de falsa protección, el híbrido queda intrigado, por las palabras de Vegeta, quien dice que ni siquiera, él y Kakaroto pueden derrotarlo aún, esto, refiriéndose a Black Freezer, Goku cambia su mirada a una seria, y mientras aprieta su puño, dice que van a encontrar una manera, y el híbrido, entiende la situación, y se queda algo pensativo, ahí Vegeta le dice a Gohan, que recuerde su sangre Saiyajin, y el como hierba en el calor de la batalla, pues él, también es un guerrero, es entonces, que vemos como esta pelea, dejó marcas en los guerreros presentes, siendo un impulso, a volverse más fuertes, para proteger el mundo al que aman, finalizando así, este capítulo número 2, y también esta historia supongo, pues el autor no ha dicho, si va a continuar, con algún otro capítulo, o si hará, algún otro spin off, o one shot, parecido a este, ¡GET READY! ¡FUCH! ¡GET READY! 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 ¡Gracias!